8 consejos que te ayudarán a alcanzar tus metas. Tener objetivos que perseguir en el día a día es lo que nos hace movernos, y fijarse metas y luchar por ellas está íntimamente relacionado con el bienestar y la salud mental. De hecho, uno de los principales motivos o síntomas en una depresión es la pérdida de ilusión e interés por objetivos vitales. En otras palabras, establecer metas nos ayuda a estar bien, porque si no tenemos objetivos en la vida podemos pasar por una etapa de crisis existencial. Pueden parecer que tus metas están muy lejanas y que nunca llegarás a alcanzarlas, pero no tiene por qué ser la realidad. Todos tenemos unos objetivos y luchamos por alcanzarlos. Son ellos los que nos empujan cada día a esforzarnos y a dar lo mejor de nosotros mismos. El éxito radica en ser coherente con tus acciones para llegar a las metas. Estos ocho consejos te abrirán el camino para conseguirlo. Número 1. Encuentra un objetivo realista pero desafiante. Los objetivos deben ser realistas porque de lo contrario pueden provocarnos una tremenda frustración. Por tanto, hay que conocer y analizar los recursos de los que se dispone a la hora de alcanzar la meta. Ahora bien, los objetivos que nos fijamos deben ser desafiantes y deben suponer un reto para de esta manera mantenernos siempre motivados. Esto es posible conseguirlo a través de un proceso activo de pensamiento, es decir, gracias a la autorreflexión. Número 2. Elaborar tu plan de acción. Una vez tienes definido qué quieres lograr, cuánto y para cuándo, es hora de que empieces a definir el cómo. Es decir, qué acciones tomarás en concreto para iniciar tu nuevo emprendimiento y lograr tus metas. Si, por ejemplo, quieres fabricar algo nuevo, puedes anotar cosas como Hacer un análisis de mercado, inscribirte en un curso para capacitarte en su producción, conseguir materia prima, adquirir equipo nuevo para producirlo. Una lista de acciones a tomar para hacerlo realidad y cada cosa con su fecha agendada. Todo lo más detallado posible. Define cada paso dentro de las etapas de tu proyecto, considerando qué y cuántas cosas necesitarás para llevarlas a cabo. Número 3. Deja de postergar y actúa. Tan simple como se oye, deja de decir que lo harás y hazlo, ya tienes el plan, lo siguiente es ejecutarlo. No esperes a que sea el año nuevo, ni el semestre que viene, ni la semana que viene, si hay alguna razón por la que no empiezas hoy a trabajar por lograr tus metas, que sea únicamente porque ya tenías agendado otro compromiso que debes honrar. Mira cómo eliminar distracciones y ser más productivo. Pero no te permitas nunca más decir, la otra semana si empiezo, porque lo que pasará es que esa semana decidirás que lo harás el fin de semana, el fin de semana dirás que lo harás el lunes y el lunes, que lo harás el mes que viene. Así se le va el tiempo a muchas personas. Pasa el tiempo de trabajo, llegan las vacaciones, luego vuelven al trabajo y luego se olvidan de sus propósitos y metas propuestas. No dejes que te siga pasando. Empieza ya, porque, después, es sólo una excusa para no comprometerte contigo mismo en obtener hoy las cosas que quieres lograr. Número 4. Ten paciencia. Ahora es el momento de tener paciencia y seguir luchando. Puede que no todo salga como has deseado a la primera, pero debes seguir peleando por eso que tanto deseas. Una de las claves del éxito es levantarte tantas veces como te has caído. En los momentos malos, piensa que es normal que no todo salga a la perfección. Número 5. Organízate y mantén tus metas donde puedas verlas. Tener una hoja de trabajo o un cuaderno con las metas y las actividades a realizar es una manera inteligente de recordarlas. Comienza haciendo una lista de tareas diarias, semanales y mensuales. Así obtendrás el hábito de crear listas con tareas de forma eficaz y te mantendrás motivado para realizarlas todas. Si te sirve de ayuda, puedes usar listas coloridas y tenerlas en tu escritorio por encima del ordenador para que siempre puedas ver tus metas. Número 6. Recuérdate porque te fijaste esa meta. Programa una revisión semanal para evaluar lo que está funcionando y lo que no. Si una tarea en particular no está funcionando, pregúntate si es necesario realizarla para alcanzar tu meta o si estás teniendo una mala semana. Tómate un momento para recordarte por qué has establecido tus objetivos y las razones por las que deseas lograrlos. Número 7. Recompénsate. Sabemos que reconocer tus propios logros no es tarea fácil, pero las recompensas pueden ser una herramienta poderosa para motivarte y seguir adelante. Elige niveles de recompensa para cada objetivo particular y asegúrate de establecer un momento para recompensarte por cada éxito, incluso por los más pequeños. Número 8. Lleva a cabo una acción diaria. Está bien recordarte cada día lo que quieres lograr, pero sin pasar de las ideas a la acción difícilmente lo lograrás. Para ello, márcate diariamente pequeños pasos para lograrlo y cumplelos. Así alcanzarás tus metas antes de lo que crees. Bien amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, te invito a que te suscriba a mi canal, ya que estaré subiendo más contenido de su interés. Hasta pronto. Número 9. Nos vemos. Gracias.